Luego de dos años de disminución de las importaciones en camiones y autovehículos cero kilómetro, durante el año pasado ingresaron más de 30.000 unidades al país, lo cual representa un crecimiento de 33,1% con relación al 2016. Sin embargo, este crecimiento es inferior a lo registrado durante el 2011 y el 2014, cuando ingresaban al país unos 32.000 rodados nuevos anualmente. Buen año, con crecimiento en todos los segmentos, vehículos pequeños, ONU, y llegando a una cifra de 33,1%. En cantidad de unidades es un poco más de 30.000 unidades, 30.000 y algo de unidades. Todavía lejos de las cifras del 14, 34.000 unidades, o de los años 11 al 14, que superamos 30.000 unidades. En automóviles 32%, en furgones muy grandes casi 80%, en utilitarios, Picat, 48%, en camiones, 28%. Ounibus es el único segmento que bajó un poco, entiendo, porque también disminuyó un poco este programa de cambio de Ounibus, ¿no es cierto? Creo que este año se va a volver a reimpulsar el sistema. El vicepresidente de CADAM indicó además que al igual de los autovehículos y camiones, las maquinarias agrícolas también registraron incrementos durante el 2017, debido al récord que se registró en la zafra de soja del año pasado. Tiene la misma explicación que la de autovehículos, todavía no alcanzamos las cifras de los años 11 al 14, pero en tractores se creció un poco más del 20%, en cosechadora, que es una máquina importante para el sector agrícola, se creció casi 60%, o sea que eso es muy bueno, bueno, también eso se debe al año récord en cosecha de soja del 2017. Por último, el vicepresidente de CADAM, Víctor Servín, manifestó que estos incrementos en las importaciones se deben a la recuperación y aumento que se dio en la demanda de todos los sectores del país durante el año pasado. Y hay varias cuestiones. Uno, lo que dijimos, el sector agrícola cuando anda bien, es una cuestión que tangencialmente favorece a todos los sectores. Además, la ganadería recuperando todos sus mercados, eso es buena noticia también. También es muy buena noticia el crecimiento de la industria, especialmente la de construcción, las obras viales, que genera mucho dinero al mercado, y el crecimiento también de los servicios. O sea que han sido años buenos los últimos, y especialmente este 2017, en donde todos los sectores recuperó, porque la demanda mejoró, mejoró en todos los sectores. Para el 2018, desde la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias, aguardan un buen año, ya que todos los sectores del país, como el agropecuario y el industrial, presentan actualmente muy buenas proyecciones. Ya partimos bien, si bien quizás no lleguemos a los números de cosecha de soja del 2017, pero los expertos dicen que va a estar ahí cerca. La carne cada vez mejor, la carne va a tener un crecimiento, recuperó todo su mercado y amplió su mercado, que eso es muy bueno. El arroz también, que dependía dramáticamente de Brasil, también amplió bastante su mercado, eso es buena noticia. O sea que el sector agropecuario, bien, obras viales en plena ejecución, eso es muy buena noticia también, ¿no es cierto? Y la industria en crecimiento también, también las cosas.